Música Algo de sucio masiva, somos la fusión de ánimas Lobos ciegos en la orilla, unos niños sin su arcilla Aunque bueno, peco es memo, soy un mero pasajero Iluminado por el infierno, diseñado en otro verso ¿Qué querés que diga que te aplaudo vida? Que mi empatía se oxida en frases repetitivas Digo no con tu abismo, ni tu cielo primo Solo espero que entiendas, que ahora estamos malditos De algunos demonios, extranjeros mis testos No lo notas cierto, se rompió el espejo Oye millones, joder, de veras lo siento Se rompió el silencio, diablos en el cerebro Que solo era en el cora, que es lo que piensas Estoy mudando ahora, no lo pedí nunca Pero oye muchas gracias, porque era necesario Mis palabras tendrán fundamento en tus labios El objeto le sobra, por eso ella calló Cuando me viene a duras y bajadas del palo Que palabras narro, paz, 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 no quiero más Quiero desarrollar esta faceta que obtengo Como ofrenda mi sexo, el objeto, un cuchillo Las diez los de menos, conocemos de sobra Lo que habita en nosotros, así que menos historia En la cara de otro ¿Qué queréis que diga que te aplaudo vida? Que mi empatía se osida en frases repetitivas Digo no con tu abismo, ni tu cielo, primo Solo espero que entiendas que ahora estamos malditos De algunos demonios, extranjeros mis testos No lo notas cierto, se rompió el espejo Oye millones, joder, de veras lo siento Se rompió el silencio, diablos en el cerebro